¿Cuánto que tardaron en dar a conocer la lista, Nico, Mari? Ayer estábamos explorando precios cuidados. A las 5 de la tarde, 6, 7, 8 y nunca aparecieron a última hora. ¿Pero por qué? Porque los precios cuidados que se renovaron ayer y que van a estar vigentes por lo menos hasta septiembre, en principio, es una canasta que en promedio tuvo un aumento del 4,9%. Pero hay que leer bien los comunicados y mirar precio por precio para esto que te voy a contar, descubrirlo. De los 533 productos, que en verdad ya son menos que el listado anterior, eran casi 600. Son menos productos y valen más caros. Son menos productos, pero pará, atención. ¿Se supone que son menos productos porque se bajan algunos que ya estaban? No, en realidad se bajaron un montón. Solo se conserva de la lista de enero, que es la que se actualizó, 250 productos. Es decir, 250 productos a los que les podemos hacer un seguimiento y a los que te podemos decir que sí, en promedio, han tenido un aumento del 4,9%, pero ojo, para llegar a ese promedio, hubo algunos que aumentaron hasta un 10%. Caso de las bebidas colas que siguen, la cerveza, los pañales para aquellos que tienen bebés, saben, están aumentando casi prácticamente un 9%. Los derivados de harinas, los panificados, el pan lactal, las pastas, han aumentado muchísimo más, 9 y 10%, mucho más que este promedio. Pero te insisto, de esa canasta original, solo quedan 250 productos. Han salido primeras marcas y se han incorporado marcas más pequeñas, pymes, a las que les conviene estar porque, por supuesto, Precios Cuidados es ya una marca instalada y les permite una promoción. Pero esos productos que entraron, Nico, no tenemos una referencia y hay que mirar y hacer ese seguimiento ahora. Pero ya entraron en principio con un aumento a valores de mercado que, según dicen en la Secretaría de Comercio, de todas maneras son Precios Moderados. Así que una pequeña trampita que hemos descubierto de Precios Cuidados. Por otro lado, también deciste... Piedra Libre, Precios. ¿Cómo? Piedra Libre, Precios. Piedra Libre. Además, hay que decirte que de esos 250 hay que sumarle los Precios Esenciales. En la sumatoria de los más de 530 están incluidos los esenciales de los que ya te hablamos. Pero si hay que hablar de productos esenciales y artículos esenciales para muchos hogares, hay que hablar de la tarifa social del gas, de la tarifa del gas que aquellas familias que no tienen por red dependen constantemente de la garrafa. Esta garrafa social, en realidad, ya tuvo un aumento en el año. ¿Te acordás que te habíamos contado durante el verano que tuvo una remarcación? Pues bien, ahora vuelve a aumentar un 4%. Lo que va del año, entonces, ya aumentó el precio un 37%.